¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque se junten, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en Cuerpo Sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre Buscando y Complementando. Con esto nos referimos a distinguir información complementaria en fuentes de información. Eso suena muy importante, profesora. Pues nos permite saber que comparar diferentes textos es fundamental para seleccionar los que tienen la información que servirá para la elaboración de un resumen. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trabajaremos con el aprendizaje esperado. Elaborar resúmenes que integren información de varias fuentes, con el propósito de distinguir información complementaria en fuentes de información. Bien, los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Maestra, ¿puedo platicarle algo que me emociona mucho? Y que creo que se relaciona con el propósito de esta sesión. ¡Adelante! Mire, acompáñenme. En cada una de las hojas hay una imagen específica. Ah, un español barbado vestido a la usanza del siglo XV. Mmm... Ah, un barco antiguo. Una pirámide. Y... Un penacho. Estos son los bocetos de un juego de mesa que estoy diseñando junto con algunos amigos. Se llamará 1492, el encuentro. Ay, sí. Obviamente, todas las cartas, el tablero y las reglas se basan en el encuentro de dos mundos que cambió la historia de la humanidad. ¡Qué interesante y divertido! ¿De verdad? ¡Ay! ¡Qué bueno que le gustó la idea! Bueno, el juego tendrá unas cartas de personajes. Te puede tocar un gobernante mexica, un soldado español, una traductora, un sacerdote o la reina. Bueno, la idea es avanzar por el tablero mientras se establecen negociaciones y se evitan batallas. ¿Y por qué mencionaste que tu juego se relaciona con el propósito de nuestra sesión? Ah, bueno, porque el juego debe contener un pequeño resumen en el que se expliquen algunos detalles sobre el suceso histórico en el que nos estamos inspirando. Pero, además, existirá una descripción para cada personaje. Es decir, un resumen acerca de los soldados españoles, otro para los gobernantes mexicas, otro para la reina. Tendrás que reunir e investigar muchos datos antes de redactar todos los resúmenes. Te será de enorme utilidad incluir en tu juego información complementaria, misma que ayudará a los jugadores a entender mejor el contexto y las reglas. Información complementaria. Sí, tablas, imágenes, notas aclaratorias, gráficas y demás elementos que complementarán la información principal. Y, precisamente, nos enfocaremos en ese aspecto. Seguramente, a lo largo de su vida escolar, se han enfrentado a la tarea de resumir, sintetizar y extraer ideas importantes de diferentes textos. Sí, de hecho, yo recuerdo que en la escuela nos pedían con frecuencia que contáramos brevemente de qué trataba un escrito literario o que sintetizáramos la información que aparecía en algunos textos. Identificar la información principal que aparece en una fuente de información es necesario, pero no se debe olvidar que la información complementaria aporta más sentido al momento de realizar un resumen. Por ello, debemos tener en claro de qué será nuestro resumen, aprender a analizar la información que nos interesa y extraer la información que nos ayude a elaborar resúmenes. Veamos para qué sirven ambas informaciones. Observemos la siguiente diapositiva. Información complementaria. En el contexto del resumen, es la información que se añade a otra para mejorar, ampliar o ejemplificar lo que se ha investigado. Ah, ya. Quiere decir que de otro libro, revista o alguna página de Internet, voy a extraer información que haga más claro lo que he investigado y que puedo incluir tablas, imágenes, bueno, notas, notas aclaratorias o gráficas. Exactamente. Ahora preguntémonos, ¿por qué antes de hacer un resumen es importante comparar la información que aparece en diversos textos y que aborda un mismo tema? Bueno, yo creo que para escribir un resumen conviene comparar la veracidad de la información que aparece en alguna fuente, complementar los datos reunidos y conocer los diversos puntos de vista que un tema puede generar. Hay diferentes fuentes de información que podemos consultar para complementar nuestro resumen, pero es importante verificar su autenticidad. De hecho, encontré un video que me ha servido mucho para encontrar fuentes confiables. ¿Podemos verlo, maestra? Claro, vamos a verlo. En nuestra búsqueda de información, a la hora de decidir si una fuente es confiable o no, conviene preguntarse ¿Puedo confiar en todas las fuentes informativas a las que tengo acceso? ¿La fuente de información es confiable? ¿Por qué razones estoy considerando esa información como relevante? En ocasiones, la experiencia de una persona puede considerarse una fuente de información. El sentido común, es decir, lo que hace la mayoría de la gente y por qué lo hace, es otra. En cualquier caso, siempre hay que analizar, comparar, priorizar y descartar la información de todas ellas. Esto nos llevará a obtener datos más fiables en los cuales basarnos para tomar una decisión. Para que ustedes puedan seleccionar las fuentes de información adecuadas, es necesario realizar una exploración inicial que les permitirá determinar la relevancia de los datos que cada fuente presenta. Lo ideal es elegir fuentes que faciliten la comprensión del tema principal y amplíen la información a través de explicaciones detalladas, ejemplos, comparaciones y comentarios. A estos recursos se les llama complementarios. Maestra, he entendido muy bien todas las explicaciones que usted nos ha ofrecido, pero creo que nos servirá que nos recuerde lo que son las fuentes de información. ¡Excelente sugerencia, Enrique! Se les llama fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para localizar información u obtener conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Y maestra, yo recuerdo que los textos cuentan con ideas principales y secundarias. ¿La información complementaria se relaciona con las ideas secundarias? No necesariamente. ¿Qué te parece si revisamos las dos categorías en las que se separan las ideas que pueden aparecer en un texto? Información principal. Contiene la información más importante. No dependen de otros contenidos para transmitir la información y sin ellas el texto pierde sentido. Información complementaria. Contiene detalles de la idea principal y necesitan de esta para adquirir un sentido completo dentro del texto. Entonces, en las ideas principales encontramos conceptos o definiciones. Y en las ideas... Ah, sí, en las ideas complementarias, descripciones, ejemplos y opiniones. Profesora, ¿podemos ver qué es la información complementaria? ¡Claro! Veamos a continuación el siguiente video que nos lo explica. ¡Vamos a verlo! Cuando se realiza una investigación sobre un tema, es indispensable consultar distintos tipos de texto. Como revistas de divulgación, libros y páginas web confiables, entre otros. Al realizar una investigación, es frecuente encontrar información similar, complementaria y contradictoria. Las ideas similares entre dos o más fuentes se manifiestan cuando éstas coinciden en el análisis o juicio que hacen sobre un determinado fenómeno. Incluso, pueden tener una estructura idéntica o parecida. Las ideas complementarias sustentan y enriquecen las ideas principales. Cumplen la función de ampliar, detallar, demostrar o ejemplificar esas ideas. Las ideas contradictorias se pueden manifestar en textos distintos, cuando algunas de las ideas que los conforman disienten. Es decir, las ideas expresadas entre uno y otro texto son opuestas o contradictorias. Son conceptos opuestos, de tal manera que uno niega lo que el otro afirma. Estas ideas son similares porque ambos textos dicen que México dispone de una planta nuclear con dos reactores nucleares. Estas ideas son complementarias porque enriquecen la idea principal. Por ejemplo, el texto que dice que México dispone de una planta nuclear que genere electricidad, se complementa con otro texto que menciona que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que usa agua de mar para refrigerarse. Como observamos en el video, a la información complementaria también se le dice idea. Ah, y entonces lo que debo hacer es separar la información principal de la complementaria. Además, creo que voy a tener que buscar datos en varias fuentes. Veamos un primer ejemplo de cómo se ve la información complementaria en un texto. Este texto se titula 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América. Y lo que vemos subrayado en azul es la idea principal que tiene que ver con que múltiples investigadores e historiadores no están de acuerdo con el término descubrimiento de América. Si observan, la información complementaria tiene distintas formas de presentarse. Lo subrayado en rosa claro amplía la información al señalar el por qué se critica el término. El color lila claro muestra argumentos de los historiadores e investigadores. El color mamey ejemplifica, pues recupera los argumentos de Miguel León Portilla. Y los dos recuadros marcados en amarillo son una comparación. En el izquierdo se critica el término y se exponen razones. Pero del lado derecho podemos ver en esas líneas los argumentos de León Portilla como la fusión de pueblos y culturas, intercambios de todas clases y una postura que tome en cuenta a todos los participantes de dicho proceso. ¿Todos esos aspectos solo pueden verse en un mismo texto al momento de hacer un resumen? Como es solo una muestra de cómo se podrían presentar, en este caso se debe acudir a otras fuentes informativas. Y por ello les invito a reflexionar. ¿Con qué propósito se comparan textos que tratan un mismo tema? ¿Por qué es importante identificar la información complementaria? No se les olvide anotar sus respuestas en su cuaderno. No todos los textos acerca de un tema dicen lo mismo. Cuando ustedes realizan un resumen, es importante que tengan en mente que cada autor tiene un punto de vista particular. Corresponde a los lectores distinguir las diversas posturas que pueden presentarse en cada texto. Ahora veamos si analicemos dos textos diferentes, pero que abordan el mismo tema. Pongan mucha atención. Texto 1. En tanto que encuentro entre dos mundos, el descubrimiento de América es probablemente el más espectacular de los acontecimientos historiográficos. Hasta este momento, y desde los orígenes de la humanidad, el devenir histórico de las civilizaciones americanas euroasiáticas se había desarrollado de forma totalmente independiente. Con la llegada a las Antillas de Cristóbal Colón, entraron en contacto dos universos paralelos que se hallaban en puntos evolutivos muy distintos. Recuerden que la comparación de los textos es fundamental para seleccionar la información que servirá para elaborar el resumen. Veamos el texto 2. Pongan mucha atención. Texto 2. El 12 de octubre es una fecha sobre la cual abundan las opiniones encontradas. Unos sostienen la postura de que el descubrimiento de América es algo que debe celebrarse. Otros critican severamente la manera en que fue instaurada la civilización, las nuevas creencias y doctrinas religiosas, renegando de la matanza como medio de imposición. Lo que es real es que fue un momento histórico para los pueblos y tribus que habitaban las tierras latinoamericanas. Fuente, Martínez, Ana Lucía. ¿Cómo explicar el descubrimiento de América a los niños? El debate, 12 de octubre de 2017. Una vez analizados los dos textos, respondan las siguientes preguntas. Uno. ¿En ambos textos la información es la misma? Dos. ¿Qué información se repite en ambos? Tres. ¿Es posible complementar la información de un texto con la del otro? En este caso, los datos que aparecen en uno de los textos complementan la información que se muestra en el otro escrito. Ambos textos muestran posturas semejantes sobre el tema, pero uno incluye consideraciones que el otro no menciona. Presten atención en el ejemplo. Las semejanzas se encuentran señaladas en color rosa y la información que no comparten en azul. La semejanza que podemos encontrar es la siguiente. El descubrimiento de América es probablemente el más espectacular de los acontecimientos historiográficos. Ahora veamos el texto 2 para saber qué información complementaria nos proporciona. En este texto podemos encontrar semejanza lo siguiente. El descubrimiento de América fue un momento histórico para los pueblos y tribus que habitaban las tierras latinoamericanas. Tenemos ideas complementarias de dos fuentes. Con esta información podemos realizar el resumen. Gracias a estos ejemplos me será más fácil crear las reglas de mi juego y redactar los resúmenes que complementarán la información sobre los personajes. ¡Así es! Y no olviden que pueden buscar información complementaria en otras fuentes como ¿Tomaron nota? Todo eso nos servirá para agregar a nuestro resumen la información complementaria. Profesora, ya que estamos hablando sobre los procesos de investigación, quisiera platicarle que mi abuelo está construyendo un robot que da la hora. Repite refranes cuando uno necesita un consejo e indica si la sopa está muy caliente. ¿Todo eso hace ese robot? Sí, sí, sí. Mi abuelo es un gran inventor. El asunto es que para poder promocionar a Refranero el robot de Buen Agüero, quiero redactar un resumen que ayude a que la gente entienda mejor el mundo de los robots caseros, pero usando información complementaria para reforzar mi resumen. Muy bien, pues veamos la siguiente diapositiva y apliquemos los conocimientos que hemos revisado en esta sesión. Además, compartiré con ustedes otras herramientas que les servirán mucho al momento de redactar un resumen. Observemos que Karel Capek acuñó el moderno concepto de robot que deriva del antiguo eslavo que significa esclavo o del checo robota, y el término apareció por primera vez en su obra de teatro Ruro, Robots Universales Rossum, en 1920. Debo señalar que en muchos textos podemos localizar la información complementaria a partir de los conectores y que estos mismos nos sirven para enlazar la información principal con la complementaria. Profesora, ¿se llaman conectores? Así es, para relacionar las ideas principales con las complementarias se usan los conectores. La palabra, además, es un conector aditivo. Sirve para incluir una idea que dará continuidad o ampliará la información que le precede. Otros conectores de esta clase son, adicionalmente, al mismo tiempo, a sí mismo. Como la palabra robot deriva de la antigua palabra eslava, robota, que significa esclavo, y al mismo tiempo de la palabra robota, que en checo significa trabajo. ¡Muy bien! Y también existen los conectores de ejemplificación y explicación, que permiten introducir de forma coherente oraciones que explican con mayor detalle algún concepto. Algunos de estos conectores son, así como, como es el caso, en efecto, en otras palabras. Ahí podríamos decir, en efecto, la palabra robota, en su significado checo, aplica bien en nuestros días, pues los robots nos ayudan en ciertos trabajos. Como observaron, los conectores son de gran ayuda. Ahora bien, maestra, ¿podemos revisar dos textos que hablan sobre robots para poder hacer mi resumen? ¡Claro! Pongan mucha atención, porque al final harán un reto a partir de ellos. Texto 1. Robots inteligentes. El término robots se originó en una obra escrita en 1919 por el autor checo, Karel Kapek, llamada Robots Universales de Rossum. La palabra robot proviene del checo robota, que se utiliza para describir el trabajo aburrido y repetitivo. En el mundo actual, los robots, máquinas controladas por computadoras, se usan más comúnmente como un reemplazo de los trabajadores humanos en las fábricas. Llevan a cabo tareas complejas que requieren gran precisión, pero son rutinarias. Los robots para la manufactura, por lo tanto, solo necesitan inteligencia muy limitada. Interesante información. Ahora vamos a leer otro texto con información parecida y vamos a seleccionar la complementaria. ¿Qué es un robot? Cuando se intenta definir un robot, normalmente se piensa en una máquina inteligente que detecta cosas a su alrededor, que se mueve o hace cosas, e incluso de aspecto y comportamiento humanoide. Una definición más exacta del término robot podría ser autómata, programable, capaz de llevar a cabo determinadas operaciones de manera autónoma, en especial tareas repetitivas, precisas o peligrosas. Veamos con más detenimiento el significado de esta definición. Quiere decir que un robot es una máquina, se ha fabricado para maquinar de manera automática, es decir, por sí sola. Su comportamiento obedece a un programa informático. La comparación como leyeron es un método para identificar semejanzas, diferencias o complementar la información. Al comparar diferentes textos para la elaboración de un resumen, tengan en cuenta... El propósito de los contenidos, información incluida y mensaje que conlleva. Las palabras o conectores para incorporar ejemplos o definiciones. Los recursos o marcas gráficas utilizadas en los textos. Llegó el momento de realizar un reto. A partir de lo revisado durante nuestra sesión, ayudemos a Enrique a elegir algunas frases de los dos textos anteriores para que logre un resumen con información complementaria que refuerce las bondades de... Refranero, el robot de buen agüero. ¿Sí? Eso me será de gran ayuda. Veamos la información secundaria que nos puede ayudar. Del texto 1. Los robots, máquinas controladas por computadoras, se usan más comúnmente como un reemplazo de los trabajadores humanos en las fábricas. Llevan a cabo tareas complejas que requieren gran precisión, pero son rutinarias. Del texto 2. Una definición más exacta del término robot podría ser autómata, programable, capaz de llevar a cabo determinadas operaciones de manera autónoma, en especial tareas repetitivas, precisas o peligrosas. Un robot es una máquina. Se ha fabricado para maquinar de manera automática, es decir, por sí sola. Bien, esperemos que con esa información complementaria puedan crear el resumen del robot del abuelo de Enrique. Estamos por finalizar. No olviden utilizar las fuentes de información para lograr su cometido. La información primaria contiene información original, el tema que aborda, no ha sido nunca tratado y su contenido no depende de otras fuentes. Y las fuentes complementarias son una ampliación de los resultados de las fuentes primarias. Es decir, están realizadas a partir de la extracción de información primaria. Recuerden que en esta sesión, nuestro aprendizaje esperado fue Elabora resúmenes que integren información de varias fuentes, con el propósito de distinguir información complementaria en fuentes de información. Les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de texto. Pueden consultar nuevamente el aprendizaje esperado y el propósito, así como explorar los retos referentes al tema atendido durante la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre Buscando y Complementando. ¡Hemos aprendido algo nuevo juntos! ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!